Y su lumbra galopante ha cambiado mi destino Una luz interesante he cruzado mi camino Y su lumbra galopante ha cambiado mi destino Ese fuego rotilante que trasnocha mis sentidos Y mi corazón errante se ilumina con su brillo Ese fuego rotilante que trasnocha mis sentidos Y mi corazón errante se ilumina con su brillo Porque su llama de bella dama es una plama de colorido Que cuando ama quema y reclama que sea su llama un poder divino En las entrañas de la montaña de la maraña de tu cariño Si hay amarada y desbocada que me les para de lo prohibido Porque su llama de bella dama es una plama de colorido Que cuando ama quema y reclama que sea su llama un poder divino En las entrañas de la montaña de la maraña de su cariño Qué llamarada, qué deslocada, que me la espada de los prohibidos ¡Alba! Buenas noches, buenos días, San Juan de los Morros Con todo mi cariño para ti, Farid Siempre incondicional conmigo, ecuárico También para María, mi amor, la llamarada que era tuya Para toda esa gente bella, ¿dónde están las mujeres solteras de San Juan? ¡Como hay mujeres! Saludos a mis paisanos apureños Aquí tenemos un material que conquistar, hermano ¡Y lo despechamos! En un bongo sin palanca, sin remo y sin canalete Navega mi amor solito en contra de la corriente Yo no sé por qué la vida es injusta tantas veces Al descubrir tu mentira Sé que mi María por siempre te llora mi corazón Desde que tú estás ausente En un bongo sin palanca, sin remo y sin canalete Navega mi amor solito en contra de la corriente Yo no sé por qué la vida es injusta tantas veces Al descubrir tu mentira Sé que mi María por siempre te llora mi corazón Desde que tú estás ausente Pero no olvides, mujer bonita Lo que vivimos durante sesenta meses Tu corazón Juntito al mío eran uno solamente Y a pesar de las distancias No había minuto en tu vida en que no quisieras verme Y ahora te engañas Ingenuamente Con comentarios diciendo que no me quieres Yo te conozco Yo fui el amante que despertó tus placeres Ayer te vi en mi camino Y claramente no sé El engaño que más tienes Porque yo toqué las lágrimas Que te salieron Y hace duerme Con cariño para ti Silvia Gracias por ese apoyo Y no metan la gente de Amores Y la gente de Cuérico Cuántas mujeres bonitas Por esa niña que me mira con dulzura Sería capaz de hacer cosas imposibles Cruzar el mar Chegué un bar casi en mi cura Dar de color al viento Que es invisible Por esa niña que me mira con dulzura Sería capaz de hacer cosas imposibles Cruzar el mar Chegué un bar casi en ninguna Dar de color al viento Que es invisible Y que no daría a ti Si esa niña es tan hermosa Que solo con mirarle Se alegran todas las cosas Caminando parece que está bailando Ya me estoy enamorando Qué poderosa atracción Si se acerca Aunque no la esté mirando Mi corazón la adelanta Con los ojos del amor ¡Arvan! ¡Arvan! Nuestro Carlos Rodríguez Gracias hermanos Le traemos cequio A todas estas muchachas solteras No vaya a ser que le hagan unos apichitos Para ustedes Tienen que acercarse para acá Vale Vale Aquí va una para ti Y se viene Alerpa, alerpa Y aquí hay un poquito Y acabaron Gracias Con mucho cariño para la flaca Mi compadre César, que no lo veo Palabras no hay para expresar su belleza Más sin embargo voy a tratar de explicarla Que no enviaré una carta hasta los cielos Que Dios me mande palabras como expresarlas Mi linda vivienda cuando esté muriendo Te lo prometo, mis labios te besarán Y la mirada final mirar en tus ojos A tu figura se la voy a dedicar Hagamos un amor lleno de pura lealtad Donde reine por siempre, por siempre felicidad Caminando parece que está bailando Ya me estoy enamorando Qué poderosa atracción Si se acerca aunque no le esté mirando Mi corazón la adelanta con los ojos del amor Caminando parece que está bailando Voy a ver, estoy enamorando Qué poderosa atracción Si se acerca aunque no le esté mirando Mi corazón te delanta con los ojos del amor Alba, 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 alba Y ya para arriba Esa partía es sagrada, mi vida Por ahí viene, por ahí viene Esta canción se llama La Manzadora Con muchísimo cariño Para toda esa gente guariqueña Para las mujeres barranderas Hoy comienza una ilusión De corazón y del alma de un llanero Y con el sabor de un tejido y el fuego de una emoción Que se convierte en canción y en individuo sabanero Porque el amor es el de lo preciso, concreto y puro El más amable conjuro que te pone de cabeza Ante la naturaleza y la belleza de una mujer implacable Que se convierte en culpable de que un nuevo amor se crezca El alma aprende a una fiesta, el cuerpo te baila inquieto Quererse se devuelve un reto, marcha una convicción Y entregar el corazón con emoción y simplemente seguro Porque ahí en tu futuro está escrita una ilusión La gente de atrás se está durmiendo Que me levanten la mano la gente de atrás Y la gente de ese lado Por aquí quedamos un poquito Aquí me traje los otros En mi futuro inmediato Decía hace rato una ilusión que se escrita Y él es tu mi muchachita que se llevó los pedazos De tristezas y fracasos que he identificado mi espirita Para borrarlos con prisa y cambiarlos por ternura Y entregarme como un hogar extraño y loco Y ese adueño poco a poco Muy poco a poco de todo lo que yo soy Por eso era más de hoy muchacha de bellos ojos Y te entrego este manojo de sentimiento cantado Como cuatro desbocados Y no lo detiene nada Y que solo tu mirada enamorada Lo detendría en el tiempo Para matarlo en silencio Teniéndome una emboscada Seguirá Ahora que queda Me vendieron todito Mucho cariño hermano El chino El chino siempre incondicional también Lo es de un mil servidor Hoy pensando en tu sonrisa Tenía la brisa que se llevara mis besos Y trajera de regreso en sus genocos cariñizas Pero aunque sea la delicia de imaginarme en tu pecho Milencio de compras Rezo por fortalecer mi amor Y le suplico al señor que tu amor por mi no muera Aunque le pongan barreras Que desesperan Y que parecen día cero Pero que me encuentren que lo sancionan en mi acerrera Porque risas verdaderas Producto de un gran amor Son las armas que el creador de un suelo que se quiere Para cambiar lo que lleve Lo que lo tiene Por magia sentimental Con mi encanto, matrizal y fragancia de claveles Y nos vemos